Los senderistas están orientados a dificultar la acción de las fuerzas antisubversivas que tendrán que atender a los refugiados. Eso permitirá a los sediciosos establecer lo que ellos llaman bases de apoyo revolucionarias para reagrupar a sus acorralados y dispersos grupos de la sierra y llevarlos a la zona selvática donde están más protegidos. Allí efectuarán reacciones de reagrupamiento forzoso. Este reagrupamiento de fuerzas realizada a la desesperada tiene por objeto una ofensiva contra el proceso electoral en marcha en lo que ellos llaman el desarrollo de la guerra popular. Mientras tanto, las fuerzas antisubversivas han reforzado las patrullas y se han replanteado las tácticas de emplearse contra los senderistas. Se han dado también instrucciones al personal militar sobre el trato que debe darse a los civiles protegiéndolos y ayudándoles. La tropa, de acuerdo a esta directiva, evitará roces o abusos que puedan ocasionar efectos negativos en la actitud de la población respecto a las fuerzas militares. De otro lado, se aumentó la escolta aérea a las patrullas y se efectúan operaciones de rastellaje con helicópteros para auxiliar a los puestos que fueran atacados por los senderistas. Hasta ahora parece que las fuerzas del Comando Político Militar tienen la situación bajo control y se estaría tratando de que las operaciones de los grupos subversivos no se expandan hasta los valles del río N y la Convención en los vecinos departamentos de Junín y el Cusco. La acción de Sendero Luminoso en el departamento de Ayacucho ha mostrado una tendencia a disminuir sus operaciones en la zona de Sierra debido mayormente a las bajas sufridas por acción de las fuerzas del orden y que cada vez su mejor arma, el elemento sorpresa, en sus ataques contra desprevenidos puestos policiales ha quedado desplazado por una mejor preparación y por acciones cada vez más exitosas para neutralizar su radio de acción en las serranías ayacuchanas por parte de patrullas militares en coordinada acción con helicópteros artillados de la Fuerza Aérea. También se ha aprendido más sobre las tácticas militares senderistas lo que ha permitido desarticular muchas de las células subversivas en diversos pueblos y caseríos. Pero Sendero Luminoso parece que ha iniciado una acción de repliegue para reorganizar sus fuerzas así como para abrir un nuevo frente de lucha esta vez en la zona de Selva Iacuchana pertenecientes a las provincias de Huanta y Lamar. Lo distinto de este territorio ha planteado nuevos problemas en la lucha contra el fenómeno terrorista ya que la naturaleza del terreno hace que varíe completamente la estrategia por parte de las fuerzas del Comando Político Militar así como las de los propios subversivos. ¿Cuánto tiempo tienen los colonos en esta área? En esta área de Huachiba ya más o menos unos 17 años ya. ¿Y es la primera vez que se enfrentan a un problema como el de Sendero Luminoso? Sí, al de Sendero Luminoso es la primera vez que nos estamos enfrentando. Ahora hemos visto que muchas comunidades que pertenecen al territorio y su gobernación están huyendo hacia esta zona sobre todo a los alrededores de este pueblo de Mangopampa. ¿Cuántas poblaciones están abandonadas en este momento y por qué? Bueno, hasta el momento están abandonadas como 14 zonas que están, digamos, en estado de emergencia que son los más fastidiados por los senderos de Luminoso. ¿Cuál es la labor en estos momentos del ejército, de los grupos del ejército aquí en la zona selvática de Huanta? Bueno, la labor que ellos están llevando es bastante trabajoso porque nos está prestando bastante ayuda en diferentes formas haciendo patrulla cada instante hacia arriba donde están escondidos los senderos de Luminoso. ¿Qué le pasó a usted, señor? ¿Qué le pasó a usted, señor? ¿Cómo así lo ha herido? ¿Qué le pasó a usted? ¿También está herido? Sí, muy grave. ¿De qué? ¿De herida de cuchillo? Sí, con cuchillo seguro me han metido. Sangre, algo, salido acá. ¿Él también es tu hijo? Sí, mi hijo. Mi sobrina es... Pero él es tu hijo, el que está herido ahí. Sí, grave. ¿Qué le ha pasado a él? ¿Le han pegado? Sí, con zafle seguro me han matado. ¿Con machete? Con machetes. Me golpearon. Me golpearon. ¿Pueden hablar? Me golpearon. Alumbrando, pongo la interna. Estamos en la localidad de San Francisco. En estos momentos están siendo embarcados en el helicóptero que nos ha traído un grupo de heridos que fueron atacados anoche a las 3 de la madrugada por supuestos miembros de Sendero Luminoso. Estamos conformando una patrulla que estamos defendiendo al pueblo de Sibio. Con más de conocimiento hemos tenido varios operativos y dentro de ese operativo hemos conseguido estos armamentos que los tenemos en la actualidad, que estaban en poder de los senderistas, que hemos encontrado material subversivo, así como armamento, y toda clase de explosivos. También es este que se llama, se puede decir, balas, municiones, otros armamentos contundentes para su defensa dentro del lugar que están atacando esta zona. ¿Por quién está conformado este grupo de seguridad aquí en Sibia? Este grupo está conformado por el ejército dentro de acá del pueblo de Sibia que nos está acompañando hasta el momento. Además de eso, ¿quiénes lo integran? ¿Pobladores de aquí? Los pobladores que estamos unificados dentro de cuatro sectores, que tenemos cuatro sectores en este pueblo de Sibia, que es el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Dentro de ello tenemos una patrulla que está conformada dentro de cada grupo. Bueno, señores del sector, vamos a tener que ir a una operativa con relación, con lugar a Gloria Pata. ¿No? ¿Están todos listos? Sí. ¿Ya están decididos para ir a pelear, a defender nuestro pueblo? Sí. Entonces, ¿vamos a partir a las tres de la mañana? Sí. Desde el aire se pueden apreciar los caceríos incendiados por los subversivos, que marcan una ruta de tierra arrasada, que parece ser la nueva táctica senderista, en este nuevo frente que amplía y hace variar la estrategia de lucha contra sendero luminoso. Este reporte fue producido por un equipo enviado especial de la semana para el Canal 9 de Televisión, con la cámara de Eduardo Univazo y el que les habla, Fernando Llovera, desde la zona de San Francisco, en la selva del departamento de Ayacucho. ...una cabeza de playa de la lucha subversiva en un departamento tan estratégico como lo es el de la libertad. Así pues, sendero realizó varios ataques paralelos a la capital del departamento, la ciudad de Trujillo, donde otra vez, el día jueves 20 a las 8 y 55 de la noche, se cometieron dos atentados con explosivos al hotel de turistas y al histórico local de la prefectura, ocasionando algunos heridos leyes y daños materiales de regular consideración. Pero aún de mayor importancia es el hecho que estos ataques se llevan a cabo durante una crítica semana para Trujillo. Se realizan allí el Festival Internacional de la Primavera y hay importantes elecciones en la universidad local. Asimismo, entrevistamos al prefecto de Trujillo, señor Telmo Joyle de los Ríos. Esta semana, el baño de sangre continuó en Ayacucho. Nuevamente, Sendero Luminoso atacó y masacró a dos comunidades campesinas que se negaban a apoyarlos en su acción subversiva. La incursión de los senderistas en Carahuamayo, provincia de la Mar y en Neupa, dejó un saldo de por lo menos 60 muertos, entre los cuales no se salvaron mujeres, ancianos ni niños. La mayoría de ellos asesinados con arma blanca. Y testimonios, como los que les ofrecemos, se volvieron a repetir con dramática similitud. También se volvió a hablar de la existencia de nuevas fosas comunes clandestinas. Inclusive, un llamado Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo llegar a la Fiscalía de la Nación un croquis en donde se señala dónde estarían ubicadas estas nuevas tumbas y solicitando que se envíe fiscales a investigar. Acá en el cementerio de Ayacucho se trae cadáveres que ya no se pueden reconocer ni por la vestimenta ni por la fisionomía física, sino todos son torturados, calcinados, a veces muertos.